Amortiguadores para el Toyota Camry. El precio de los amortiguadores para el Toyota Camry varían a partir de los 330 dólares cada uno. Para mantener tus amortiguadores en buenas condiciones se recomienda realizar inspecciones periódicas, buscar señales de fugas, daños en los sellos o componentes sueltos. Los amortiguadores del Camry tienen un tiempo de vida útil estimado entre 50 mil y 60 mil millas, es importante tener en cuenta que son solo estimaciones y pueden variar según las circunstancias individuales. Suscríbete para más.